Tú rompiste, tú rompiste mis alegras, ahora puedo adorarte Y decimos, y decimos a ti, Santo, Santo Santo, 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 Santo ¿Qué huele la palabra? ¿Qué huele la palabra? ¿Qué huele la palabra? ¿Siento, siento el viento de las auge de la palabra? ay 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 el ministro recíbalos Recibelos, ahí está, ahí está Sienta la brisa de las alas Santo 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 Declaro tu palabra a Dios Nunca más Van arriba, declaro Señor tu palabra Nunca más Nunca más Volveremos a experimentar Una inundación Yo declaro que nunca más Experimentaremos una tormenta Como esta Nunca más Nunca Viene de manzo de que Si Levanta la mano, levanta las manos Señor Tu espíritu que me viste Que tu espíritu me viste Levanta la mano, 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 levanta Santo, 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 Dios tú eres digno, santo, 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 santo. Santo, 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 santo. Yo no sé quién está pidiendo un milagro hoy, pero yo acabo de sentir que virtud salió de mí. Todos los que vinieron buscando un milagro, acércate aquí ahora, los que vinieron buscando un milagro, acabo de sentir que Dios sabe de mi cuerpo. Digo, santo, 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 santo. Señor, tú eres el Dios de los milagros, levanta la mano, porque mi lema es, Jesús te sana, levanta la mano, porque Jesús te sana, levanta la mano, porque Jesús te sana, Decimos a ti, santo, 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 santo Recíbalos a mí, santo Recíbalo por mi reserva Recíbalo por mi reserva Recíbalo por mi reserva Amado, 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 amado. Amado, 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 am Gracias.